Ahora, ahora que no queda nada ¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada? Después de todo el dolor que causaste en mi corazón Yo quise hasta morir después de tu partida Y ahora vuelves tranquila Cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti me perdí en un largo invierno Y el dolor se me hizo eterno Y resulta que tú Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora, después que te lloraba ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir El día en que te fuiste conocí el infierno El frío y la soledad El miedo a volver a amar Y es que sin ti Ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir Ahora, ahora, ahora que no queda nada Por fin, ahora que no queda nada